hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal el día de hoy me adentro en la sección de ropa deportiva bueno tenemos un montón de cosas nuevas así leggings tops pero cosas muy buenas no son como las típicas cosas de deporte sabéis el típico top o los leggings no hay cosas muy muy bonitas como este conjunto que he visto que os lo voy a enseñar todo todito así que nada corazones cogeros un cafetito o la cenita lo que queráis y vamos a comenzar bueno bombones os voy a estar enseñando sabéis que ahora últimamente ya llevamos como una temporadilla que se lleva mucho la ropa de deporte también como para vestir lo veo mucho en los monos que podemos hacer outfits súper chulos y súper cañeros tenemos un montón de colores vale son cortos es verdad que los he visto en largo pero de momento no los no los he encontrado los quería encontrar porque digo ya ahora hace un poco de fresquito aún y apetece largo pero bueno yo creo que ya está carada primavera verano tendríamos estos de aquí que son pues nada el tejido licra vale viene con su relleno pertinente es cortito y bueno esto te ajusta la vida y la vida te ajusta te lo reduce todo el precio es de 12 euros por la parte de detrás es tal que así estaría en marrón chocolate tendríamos en este color verde hay dos tipos de verdes está este verde como oscuro y luego tendríamos verde menta que es este de aquí vale y luego azul celeste también que es súper chulo este color este color que me ha encantado es un blanco roto este me ha gustado mucho ah vale esto es diferente mirad la parte de la espalda así como con este entrelazado de las tiras que guay también 12 euros vale lo mismo es muy bonito y luego tendríamos en negro que viene con las con los tirantes finitos no son regulables pero bueno oye sería la bomba si fuesen regulables ya sería como tú más sabes sería la bomba muy bonito me ha gustado mucho este y el blanco roto me ha encantado vale luego he visto conjuntitos con camiseta y leggings que me encanta súper chula es así como crop top porque es bastante cortita es de esta tela que es como antitranspirante el precio este si mirad aquí lo ponen es súper soft 10 euritos muy bonito y luego legging es este de aquí súper chulo me gusta mucho que vienen con la cinturita esta alta porque hace como un poquito efecto faja vale como que te aprieta un poquito la cinturita y oye está genial el precio este 13 euritos muy bien y luego para primavera verano tenéis los leggings cortitos así las mallas rollo ciclistas pues también lo tenéis yo la verdad que aunque sea verano suelo ponerme en mallas largas no sé por qué pero no sé estoy como acostumbrada me gusta también como que te recoge todo un poco pero bueno para las que os gusten las cortas las tenéis por 9 euritos y tenéis como el conjunto este de del color luego más conjuntitos mirad suje que esto tiene pintaza porque aquí te sujeta absolutamente todo o sea que está muy bien viene así como con su rellenito o sea que se agradece y por la parte de la espalda está genial porque también te lo coge absolutamente todo sabéis que por ejemplo cuando entrenamos con fuerza que yo lo hago siempre claro la espalda se resiente muchísimo entonces bueno que tengamos una sujeción o a veces también utilizar estas como estas tiras para la espalda hay como unas fajas de espalda que se llaman y también vienen súper súper bien vale el precio no aparece el precio aquí a ver aquí está ah esta es de la colección de Paula Echavarría 10 euros mira Paula Echavarría luego las mallitas largas que también son larguitas y luego estas otras que es diferente porque este tiene como el bordecito blanco y este pues verdecito solo y es tal que así pero son muy parecidas por la parte de detrás esta creo que tienen más sujeción incluso en la parte de la espalda no sé si coincidís el precio es de 10 euritos súper y las mallas largas aquí están el precio mirad 13 euritos pues muy bien luego mirad este que es así como estilo camuflaje se podría decir con el top y las mallas nada el top es un top normal el precio es de 7 euros o sea que está muy bien y las mallas 9 euritos pues oye baradito baradito para todos los gustos luego este marroncito que también me parece súper chulo que tenemos camiseta y top o sea que está muy bien la camiseta es esta de aquí también muy fluidita típica camiseta así como como las camisetas muy parecidas a las de Nike que son dry fit no sé no creo que tengan el sistema dry fit pero bueno 4 euritos con 50 se asimila mucho al palparlo luego tendríamos el top que también viene con su relleno saque muy bien luego por la parte de detrás también muy reforzado ajustable el precio 10 euritos super y las mallas 3 euritos luego he visto un montón de mallas cortitas de estas ciclistas pero de este tejido que sabes que me gusta mucho porque es como una especie de canalé que sabéis que siempre os digo que es como de mis preferidos tanto sea largo como corto sientan fenomenal 9 euros y son comodísimas te hace una silueta super bonita mirad el top 9 euros luego tendríamos más aquí en color rositas 9 euros el top y las cortitas 9 tendríamos el mono rosa que el mono rosa me ha encantado porque es como especie de barbie como para hacer un look barbie girl total y las mallas largas también que las mallas largas están 13 euritos y en color también melocotón que me encanta por cierto yo tengo estas me parece que son las mismas pero ya las cogí hace muchos años o menos si sean las mismas pero parecida es un rato porque vamos a ser mi tejido del mismo color 13 euros y 9 euritos el top vale os quiero enseñar el conjunto que he visto que me parece súper chulo antes de que se me olvide mirad son estas camisas bueno camisas camisetas como se diría sudaderas crop tops bueno no sé pero vienen mirad a ver si se aprecia bien voy a coger otro voy a coger este color que creo que se ve mejor aquí mirad que chulo viene con el top por debajo un top normal y corriente de estos de tira finillos y tal y por encima este crop top creo que es súper cañero es súper chulo me ha encantado mirad para poner aquí el dedito pulgar bueno bueno esto con las mallas bueno esto perfectamente podemos estar un poquito arregladillas así que entrenar el precio es de 15 euros o por ejemplo por las mañanas no sé yo a veces me he visto como para llevar a no al colegio ya de deporte y claro vas como un poquito más estilosa tendríamos en color chocolate también tenemos las mallas cortas y las mallas largas las mallas cortas 9 euros y las largas 13 euros a ver que más cositas mirad estas camisetas me gustan mucho porque a los que no os guste llevar tops vale por tema pecho o de que queréis tenerlo pues reguardado o por lo que sea tenéis este estilo de camisetas que son cortitas que yo de hecho tengo manga larga y van muy bien vale porque son también del tejido este ajustable y como que te recoge todo y no vas en top sabes lo que os digo es como una una versión para no ir en top el precio es de 10 euros y lo veo bastante bastante bien tendríamos en conjunto las mallitas que están aquí en negro y el precio este 9 euritos vale que guay que chuli muy bonito vale luego que más cositas bueno luego está toda la sección de color negro que sabes como que es lo básico que el negro como que siempre está ah vale mira tendríamos esto que os enseñé pero sin el top vale este vale 10 euros y esto por ejemplo lo podéis combinar con cualquier otro top encima o con lo que queráis solo digamos que no viene con el conjunto tendríamos los leggings larguitos 12 euros esto ya no son la tela de estas como de canales las camisetas por 6 euritos camisetas básicas y camisetas de tirantes vale estas son así el precio es de 5 euritos luego tops básicos 7 euritos que están súper bien que estos hasta para ropa interior también vienen genial sabes yo a veces cuando me molesta el sujeto con los aros con tal igual siempre me planto un sujeto deportivo y oye voy la marca que como de la gloria bendita luego este estilo de chaquetillas que no viene nada mal vale que es tan genial para ponernos encima pues eso del top de las camisetas o de lo que sea y oye luego al sudar nos lo vamos quitando todo 14 euritos así que pues nada amores creo que voy a dejar el videito por el día de hoy tengo que decir que la sección que más me ha gustado son los monos de hecho esta temporada primavera verano seguro que caerá porque quiero hacer outfits con los monos que se están llevando mucho y no se sientan muy muy bien así que nada amores que os mando muchos desitos que si os ha gustado el vídeo ya sabéis que dejéis vuestro súper súper like compartid el vídeo para que lleguen muchas más personas y que hasta entonces os mando como siempre mil besazos chaito os quiero